pues rancherito calibre 58 se veía mejor con la empresa has music la verdad honestamente todos los comentarios eran positivos era algo que siempre le propuse hacer un cambio en su carrera lo dije en mi vídeo en vivo de hoy lo digo aquí en cortito creo que se equivocó en regresar se debería haber quedado con has music hubiera porque ahí los comentarios eran buenísimos de la gente la verdad honestamente yo no sé cuáles son las intenciones de esa empresa si era algo más grande o era un plan de apoyarlo también pero realmente la gente si estaba convencida de que algo iba a pasar ahí incluso musicalmente se veía mejor el grupo todo la verdad honestamente cuando regresó a donde ya estaba con rg estudios me quedé completamente al lado pero bueno mi posición era saber dónde estaba yo como también parte de del proyecto pero ahora ya no sé ni qué onda solamente sé que estaba mejor ahí y que bueno no sé por qué razón regresó donde mismo lo que sea ojalá y este le sirva este vídeo para saber que creo que era era el momento no sé pero de pronto